Oración para la sanación interior del corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Dios Padre amoroso, te presento mi corazón herido y afligido. Conoces cada dolor, cada herida y cada carga que llevo en lo más profundo de mi ser. Te pido que derrames tu amor sanador y tu gracia sobre mí. Cúbreme con tu manto de misericordia y sana todas las áreas rotas de mi vida. Libera mi corazón de todo resentimiento, amargura y rencor. Límpiame de toda ansiedad, temor y desesperanza. Sana las heridas emocionales y las cicatrices del pasado. Te entrego mis miedos y mis preocupaciones y te pido que los transformes en confianza y paz. Llena mi corazón con tu amor y tu alegría y lléname de tu Espíritu Santo. Padre, te pido que restaures mi relación contigo y con los demás. Sana cualquier división, conflicto o desunión. Que tu amor fluya a través de mí hacia los demás y que pueda ser un instrumento de sanación y reconciliación. Te pido que me conceda la gracia de perdonar sinceramente a aquellos que me han causado daño o me han lastimado. Ayúdame a soltar el pasado y a vivir en el presente, confiando en tu amor y en tu plan para mi vida. Te entrego todas mis preocupaciones, cargas y sufrimientos. Confío en que tú puedes sanar mi corazón y restaurar mi alma. Renueva mi mente, mi cuerpo y mi espíritu y permíteme experimentar la plenitud de tu amor y tu paz. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Hermano o hermana, que esta oración sea una fuente de consuelo y sanación para ti. Recuerda que Dios siempre está dispuesto a sanar nuestras heridas y restaurar nuestras vidas cuando acudimos a Él con fe y confianza.